Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo añadir el reloj en grande en la pantalla de inicio. Seguramente habréis visto que hay personas que tienen el reloj en tiempo real en grande en la pantalla de inicio. Si queréis configurarlo vais a tener que seguir estos pasos. Primero de todo mantendremos pulsado la pantalla de inicio y le daremos al más de arriba a la izquierda. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de funciones y configuraciones. Bien, como veréis a mi ya me sale aquí porque yo ya lo he utilizado. A vosotros si nunca lo habéis utilizado tendréis que deslizar hacia abajo y aquí donde salen todas las aplicaciones pulsar sobre el reloj. Aquí podremos seleccionar este reloj, este que son diferentes horas del mundo, igual pero de manera rectangular o este otro blanco. Si quisiéramos añadir este le daríamos a añadir widget y ya lo tendríamos. Le daríamos a ok y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.